¡Cuarto bloque de Consentidas! ¡Qué programón, eh! Que se puso... ¡Oh! Y tuvo unos niveles... Yo voy a bajar un poco los decibeles, voy a prepararme un momento para mí. Porque todos necesitamos un momento para mí. Y un clásico en Consentidas es el momento del té negro Canarias. Porque nosotras al té clásico le decimos té negro. Y el té negro es té Canarias. Nuestra forma de tomar té. Y tan divina Belén me dejó el sobrecito afuera porque yo me mareo. Y además acá me piden otras cosas y yo lo que quiero es tomar mi té negro Canarias. ¡Ah! Que no voy a convidar porque es un momento para mí. Es un momento que me lo merezco yo y las otras chicas no. Solo yo. No, no, está bien. Solo yo y usted. Solo yo y usted y toda su familia, señora y señores. Bueno, sigan hablando ustedes porque yo ahora voy a hidratarme de una manera particular conectada con mis cinco chacras. No es mal que volviste. ¿Vos viste? Ella se instala a tomar té y no nos avisa. Queremos decir que es la última vez que venís sin tacitas para nosotros. Sí, no, no. Bueno, está bien. Si no la poreta no va a ver ni silla. Bueno, está bien, chicas. Daniel, sos gerente de la Fundación Celeste. Contanos qué proyectos tienen, en qué están trabajando. Bueno, la Fundación ya tiene desde el 2010 que la fundaron los jugadores de la selección. Y hoy día... O sea, los jugadores en realidad los que estuvieron en el cuarto puesto de Sudáfrica. Seguro, seguro. Hoy día, bueno, primero estamos tratando de que no quede solo en esos jugadores, sino que venga la nueva generación también a formar parte de la Fundación. Y estamos hoy día, proyectos propios de la Fundación. Tenemos una red de escuelas celestes, se llama, en todo el país, más de 50 escuelas. Estamos ayudando a los jugadores retirados, que por ahí no están pasando un buen momento. Estamos, ahí veía las imágenes con Inefop, tratando de hacer cursos de capacitación para los jugadores de fútbol. También estamos en el Bavi Fútbol, tratando de premiar aquellas instituciones que, no que se hagan campeón y tengan al goleador, sino que se comporten debidamente tanto padres como técnicos y como jugadores. En fin, bueno, estamos trabajando y también apoyando el deporte de materia y apoyando otros proyectos que vemos que están buenos, que por ahí hacen otras fundaciones y demás, y que vale la pena potenciarlos y nos asociamos a ellas. Así que bueno, es un lindo trabajo. Y ha costado, obviamente que tienen como muchos caminos para seguir trabajando, pero ha costado que las nuevas generaciones de futbolistas se sientan identificados con la Fundación y aporten? No, no, no. De hecho, los otros días estuve hablando con algunos jugadores de la Sub-20, de esta última Sub-20, y se sentían orgullosos y hasta homenajeados de invitarlos a que vengan a la Fundación. Entonces, la mejor disposición. Estoy muy contento por eso, porque la Fundación, más allá de los jugadores de turno, tiene que resistir el paso del tiempo, porque es muy importante lo que se está haciendo. Es la única fundación en el mundo creada por los jugadores de fútbol de una selección. Entonces, me llaman permanentemente otros países como ejemplo. Entonces, está bueno que esto se siga en el tiempo. Bueno, contanos de tu relación, Marcel, con dos mediáticas argentinas, como ese, Adriana Broski y Graciela Alfano. Bueno, con una cantaste y a otra le dedicaste una canción, ¿no? ¿Cómo son ellas? Son bárbaras. Conmigo, por lo menos, son bárbaras. Pero son buenas personas. Son excelentes. No sé. Las conozco como periodista y después me fui haciendo amigo, de hacerle una nota u otra. Y nada, sí. Con Graciela Alfano, la conozco hace más de 15 años. Y el tema de la canción, no se metan con Alfano, que fue en el 2011, que fue tema de Showmatch durante una semana, cuando Tineri la presentaba a Graciela, surgió de casualidad, porque yo ya era cantante, entre comillas. Bueno, sigo siendo cantante, pero canto muy mal, siempre lo digo. Y en Punta del Este estábamos en un cumpleaños de Conrad, estaba Graciela de invitada, y de repente, fue la época que se peleaba con Pachano a muerte. Entonces yo, en plena entrevista para el programa Twister de BTV, en el que trabajo, le pregunto, yo siempre te defiendo. O sea, ella me dice, vos defendés, me dales con un caño, porque sos digno representante del Alfano en Uruguay. Y yo digo, yo canto. Y agarra y me dice, ¿me podrías hacer un tema? No se metan con el Alfano. Y agarré, y cuando me vine con Flavia Pinto, que es la conductora de Twister, en auto hasta Montevideo, le digo a Flavia, ¿sabes qué? Le voy a hacer un tema al Alfano, se va a llamar. No se metan con el Alfano, y el tema va a estar el año que viene en Showmatch. Me dijo, vos estás loco. Eso lo visualicé. Y al año siguiente, el tema llegó a Showmatch a pedido de Graciela, que escuchó el tema, y fue con el pendra y con el tema, y se lo dio a la gente del programa para que lo pasara. Y con Adriana Brodsky, la conocí en una galería de arte en Buenos Aires, y nos pusimos a hablar, no nos conocíamos, yo le conté que yo no tenía suerte ni el amor, ella tampoco, y le digo, ¿sabes qué? Me surgió en el momento, yo soy cantante, ¿podríamos hacer un tema juntos? Yo te llevo a Uruguay, haces prensa. Dice, pero yo nunca canté, más o menos estás loco, nunca. Yo te agarré, hablé con un autor que hace letras de temas, la traje a Uruguay una semana, grabamos el tema, y después cantamos en programas de acá, en Argentina. Pero el dúo no funcionó porque yo me tenía que ir a vivir allá, o sea, a la distancia era muy imposible. Dice que todas las relaciones son complicadas a la distancia. Pero las dos cosas surgieron, o sea, los dos temas surgieron casualmente. No me tires esa data, me mata. Manuelita, hablemos contigo, Manuelita. Hace poco participaste de la conferencia TED. Bueno, la vi impresionante. Sí, sí, la vi después que la subieron, porque me encantó. La queremos compartir con ustedes y después vamos a hablar un poquito, la vamos a bajar acá para que nos cuentes lo que fue la experiencia y el tema que trataste en la conferencia TED. Recién lo hablabas un poco con Sarita, pero ahora la vamos a ver. Y hoy trabajo la confianza, estoy ahí rearmando. La confianza en mí, después de un porrazo, en el que obviamente no murió nadie, pero fue crudito, pero no murió nadie, pero dolió, ¿eh? Pero no fue... Hoy me río de estar acá porque pasó el tiempo, no muere distancia y porque, ah, metí talleres alternativos, terapia alternativa, biopatía, constelaciones familiares, PNL, todo lo que sea, la RPM, todo lo que venga, todo. Todo hice. Y puedo reírme de ese lugar y considero que también el fracaso nos vuelve más confiables, personas más confiables. Pero yo soy una persona más confiable ahora. ¿Cuántos de ustedes de repente dijeron, che, me encantaría probar esto o arriesgar, pero la verdad es que prefiero que alguien vaya ese estrole de pique de frente contra la pared primero y yo ver y medir las variables para hacerlo? Yo soy esa persona. Una clase magisterial de cómo fracasar bien. O cómo sobrevivir al fracaso. Empezamos a... A mí la palabra la utilizo mucho y justo también en la charla decía fracaso. No le digas fracaso porque no fue así. ¿Viste que te dice? No le digas fracaso porque no fue así. Fue un aprendizaje. Y a mí me gusta apropiarme de la palabra cacofónicamente bella. Fracaso. Como francesa sensual fracasé. Yo soy un fracaso. Claro. Y el sé, ¿no? El sé, el fracasé. Y todo lo que sé después de haberlo intentado. Que te queda el fracaso. El todo lo que sé y el todo lo que no sé. ¿Y qué te dejó esa charla, Ted? ¿Qué te dejó? Estuvo buenísimo. La re pude disfrutar. Porque la experiencia... Me encantaría que todo el mundo tuviera la posibilidad de formar parte de Ted. Es un proceso... Hay curadores. Estás como muy acompañado. Vas trabajando la charla semana a semana. Una vez que se decide de qué vas a hablar. Y así tenés tremendo equipo que estuvo ahí siempre apoyándonos. Y también es como que uno, al tener devoluciones de uno mismo, siente como que, claro, la visión que tienen los otros de ti. Te conocés mucho. Y lo que más trabajé, además de ir avanzando en la charla y en la narrativa, en lo que quería decir y en las ideas y en cómo darle también humor, fue en poder hacerme cargo de eso. Todas las noches lo que trataba es, ¿hasta dónde voy? ¿Puedo hacerme cargo? Yo quería que ese lunes fuera como muy tranquilo. Porque dar una charla es una descarga. Y al otro día abracé así. Y tampoco me fijé mucho en la repercusión. Por suerte hubo muy lindas devoluciones. Pero tampoco quería quedarme ahí. Porque viste que también uno a veces queda como en las menciones de Twitter a ver qué lindo. A ver qué... No, ya está. Solté. Lo hice y en el momento lo re disfruté. Y estoy re agradecida. Me encantó. Me encantó. No la vi todavía. No la... No, está buenísima. No me animé todavía a darle play. Y aprovecho para compartirla con ustedes. Ya saben lo que es Ted. Ted no es solamente Montevideo. Ted es mundial. Y Ted es una referencia para cuando querés tratar o ver un tema o lo que fuera. Está Ted. Es como filosofía en vivo. Google el fracaso porque ahí estaré. Ahí estaré. En todas partes del mundo. Y puedo hacerlo en el otro también. Ponés frasco. O fracas. No. Y aparece. Exacto. Tendría que haber dicho sexo en el título también. Algo que también entre. Sí, sí, sí. Tal cual. Con acaso está en el sexo. Capaz que le ponés sexo y en el tercero está la charla Ted de Manu. Exacto. A ver. ¿Qué te pasó, María? Estoy buscando mi mate. Mi termo, mi mate. ¿Dónde está? Por acá, ¿no? ¿Vos sabés que ya es la segunda grabación que me pasa lo mismo? ¿No puede ser? Estamos acá con sentidas. ¿La segunda lo trajiste? Siempre conmigo. Yo estoy tomando yerba sara. ¿No me ves espléndida? Año que te veo espléndida. Estás divina. Claro. Yerba sara espléndida. Le dije a Emilia, ponele yerba sara espléndida al mate que, mirá, te estás cuidando la piel, te estás cuidando la figura. Es la mejor yerba compuesta. ¿Por qué? Porque yerba sara espléndida tiene cola de caballo, tiene melisa y centella asiática para la celulitis. Todo divino. No esperes al verano, mi amor. Ya, ahora. ¿No será que Emilia se llevó tu mate? ¿Decís? ¿No cambió la yerba? Ah, pero yo lo comparto. Muy bien, señores, vamos al último juego que va a definir lo que va a suceder esta noche si van a ustedes a el carro de consentidas o vuestras apadrinadas y apadrinados. ¿Les parece bien? En ese caso les voy a explicar brevemente. Vamos empatados. Ustedes ya lo saben, van empatados. Estas cajas tienen todas puntajes, algunas positivas, otras negativas, otras tal vez en cero. Ustedes van a sumar y a restar en caso de que les salga cualquiera de ellos. A ustedes lo mismo. Les deseo todos los negativos. Obviamente, como esto es un empate, decimos, ta, te de ti, yo te va a dar a ti, ta, te de ti. Empiezo yo con la cajita verde, manzana. Muy bien. ¿No agrupás la elección? No. Diego, vas a tirar todas las cajas como uno de ellos. ¿Podés invadirle ese logro? No, no. Y vos para tu eté. A ver, este me va a sumar, ponele. ¿Cuánto sumamos? Veamos. Recordemos cuánto puntaje tenía. Dele de atracción, sumamos. Me encanta. 22, 22. 22, 22. El color de Minecraft. Menos 4, no. Menos 4, manzana. No pasa nada. Vamos a enfrentar a Argentina y este color siempre lo tenemos adentro, la celeste. ¿Cuál de las dos? La grande, la sub-20 o la... La grande, la mayor. La mayor. Y pará, pará, pará. Y esto es un... Es el hila. Esto es los goles que vamos a hacer contra... Esto es los goles que vamos a hacer contra Argentina. Contra Argentina. Atención. Ay, por favor. Ay, Daniel, ahora quiero que ganes. No, tiene una feba. Menos 1. Perdemos por 1. No ganamos, no empatamos, pero perdemos menos 1. Un gol en contra, pero está el segundo tiempo. Pero está el segundo tiempo. La celeste. Ahí está la celeste. Claro. Señora Sara Perrone. El blanco de acá. Ah, no, era el que iba a elegir yo. Vamos arriba. Vamos, pero acá hay un 5. Ay, eso es muy positivo. Más 1. 5. Ay, nunca habíamos sacado así un 5. 23. Nuestras invitadas. Tengo que bajar 4 pulgos para... Señora Manuela Silveira en sus manos. No, no. No, 21, 21. 21 tiene. El color yerba que está aquí adelante, no sé qué sería como... Kaki, le decimos. El color yerba pasada de unos días, ¿no? Ese color Kaki. Muy bien. Kaki es un buen color para la letra Kaki. Es un mal nombre. Kaki no tiene connotación positiva. No es. No es una paca de trozos. Es un ta delante y alante. No, Manuela. Manuela. No, no lo puedo creer. Si quieren ir a las cajitas, están de nuestro lado. ¿Voy a ver 10? No, no sé si... Esperá, esperá un poquito que les quiero decir a Sabrina, a Valentina y a Mariela que estamos a poco de ganar. Estamos a esto de ser las ganadoras, todas nosotras. Quédense quietitos. 23 a 16. Atención. Atención. Porque acá puede pasar cualquier cosa. Donde Emilia saque un cero o un negativo, nuestros invitados todavía pueden ganar. Yo me quedé con ganas de blanca. Voy a la blanca, chiquita. La blanca. Qué buena. Qué buena. Diego, Diego. No digas nada. Por favor, no vuelques a la escantura del programa. No. No voy. No es la dignidad. Sos el elegido intelectual y estás descarranchando, Nico. Pa, Emilia. Eso es... Bueno, dejaste en carrera. Eso es más suiza imposible. Tranquilo. Neutral, neutral, neutral. La neutralidad. Blanca y cero. Marcelo. Es linda. Marcelo. Tiene que sacar un 7. Ah, no es el este esto. Con 7 empatan. Con 8 ganan. Ni sacando dos cajas van a ganar. Existe el 8. Es como un osito, pero sin orejas. Yo no quiero pinchar el no a nadie. Ok. Pensé que era hasta 6. ¿Listo? Iba a elegir una, pero por mi compañero voy a elegir la celeste. Vamos. Ah, mirá. Para levantarle la moral. Revancha charrugas, señores. A ver, a ver, a ver. Por favor. Por favor. Preparado. Va. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Qué antipatriota que produjo la puta, se lo habrán sabido! ¡Qué producción antipatriota! Vamos a verificar dónde... A ver la chilena. No, no verificar nada. La Bordó que está en el medio. Vamos a las cartas. ¿En serio? Ah, vamos a verificar. ¿Quién se va, Tata? ¿Quién se va, Tata? Uno, dos, tres. ¡Sarita ganaste! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muy bien. Para mi compañera, Mariela. Mariela. Dale, dale, dale. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Sara, te puedo hacer un pegadito. ¡Gracias, hijas, gracias! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, dos seguidas! 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 ¡Volví a la tele, Manu! Aunque sea en Argentina, en Turquía, en cualquier lado. Escuchen, pará. Vamos a ver cómo le va a Sara. Pará. Con su compañera, Mariela, ¿no? Mariela. Con Mariela. Estoy como loca dentro de Tata buscando estos kits que hay para el Día del Niño. Che, compres los productos participantes y te podés llevar un kit electrónico que tiene de todo. Una maravilla. Y además en todos los regalos de juguetes tenés un 20% de descuenta extra. Con OCA. ¿Qué estás esperando? Esta promoción sí que no te la podés perder. Y vos ya lo sabés que Tata está en todo el país. Tata y Multiahorro con los mejores precios. Siempre podés ahorrar. Y ahora sí llega el momento de presentar a Mariela. ¿Cómo estás? Mariela. Ella es nuestra televidente ganadora en esta semana. ¿Qué sorpresa, ah? La verdad que sí. Porque además yo no venía muy bien este año. Sí, pero yo te alenté bastante bien en el video, ¿viste? Bueno, la verdad que funcionó. Te dije, te pusieron las pilas, ¿viste? Funcionó, Mariela, porque logramos. Fue con un 5 nomás esa carta, pero ganamos. Así que estamos aquí para hacer tu minuto de consentidas de paseo por las góndolas de Tata. Sí. ¿Tenés todo pronto? ¿Ya dijiste? ¿Ya pensaste? Ya pensé bastante. Vamos a ver si me da para todo lo que quiero. Pero vamos a aprovechar todo lo que se pueda. Más vale. ¿Sos una televidente de hace muchos años de consentidas? Mira, uf, siempre. Hace muchos años, la verdad que es cierto. Hace muchos años. Me alegra poder acompañarte sábado a sábado. Mariela, te voy a contar tres. Dale. Te voy a ir avisando cuando pase el tiempo y yo no voy a poder poner nada dentro de tu carro, lamentablemente, si no te ayudaría. Así que si te parece, te cuento tres y arrancás. Dale. A la una, las doy a las tres y es el tiempo de Mariela. Vamos, permiso, 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 que ahí pasa Mariela a llevarse su minuto de consentida alpa a las cremas. Bienvenida siempre. Se nos vino la bicicleta completa. A ver si entra. Sí, entró, entró, entró. Vamos despacito porque nos vamos. Ay, no pasa nada, no pasa nada. Ya está, ya está, ya está. Ahora cuando te muevas voy a sacar ese. Ahí. Las prendas. Ay, renovada va a estar Mariela. Te quedan 30 segundos, Mariela. Vamos a las ollas que querías. Ah, la bici tiene esa contra. Acá tenemos sartenes. 20 segundos. Ay, ella con el colador incluido me encantan. Y otra ollita. Soy una gran cocinera, Mariela, por lo que veo. Te encantó. 10 segundos. Te quedan 10 segundos, Mariela. 10 segundos. 5 segundos. 1-0, Mariela. Se nos terminó el tiempo. Espera un poquito. Vamos a no dar más vuelta con esta bicicleta dentro del carro. Déjalo, 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 quieto. No, no, no. Ese manubrio de la bicicleta, cada vez que he pasado por las esquinas de góndola, eran un peligro. Te vas con regalo para algún menor de la casa. ¿Quién es? Para mi nieto, Tiago. Ay. 21 mes. Qué divino. ¿Es tu primer nieto? Mi primer nieto. Qué maravilla, Mariela. Se va. Entonces, el regalo para Tiago, renovación total de tu ropero. Ya lo vimos. Sacó todas las remeras y camisas. Y en la cocina, una renovación absoluta vas a tener. Sí, algo sí. Un mucho, un montón de ollas, sarténes. O sea, qué olla, una batería. Y como no podía ser de otra manera, las cremas. Para ponerlo, es como en el cerro. Más vale. Para que no se nos note los 50 y largo. Pero por favor, están espléndidas. Más vale. Mariela, es un placer recibirlos. Igualmente. Dentista, la representación de todos los televidentes que están siempre al firme, siempre atentos y viéndose en consentencia. La verdad que eso hace muchos años, cuando fue el flaquito San José, me lo fui a ver. A Diego. A Diego, sí, me encanta. Y me gusta ver. Me gusta, es un programa de entretenimiento y somos fans del 10 en casa, por favor. Nos alegra muchísimo, un placer. Así que a ustedes les digo, hasta el próximo sábado. Que lo pasen bien y con Mariela nos vamos. Muy bien, les fue muy bien. Qué entrego. Pequeño, Mariela, qué divino. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros invitados. Mariel Dacet. Largué la R. Muy bien. Un placer. Largué la R. Por más éxitos. Manuela, que estés de Colorado siempre. Gracias. A las órdenes. Gracias, Marma. Divino, me encantó. Sí. Y nos vamos a abrir. Qué gusto. Y así nos vamos. Y así nos vamos apretando un poco. No, apretujando. Déjame que lo apretes. Gente divina, que pasen precioso, divino esta noche. Además con la música que siempre Canal 10 te regala. Mejor con música. Mejor con música. En casa bailamos todos. Totalmente. Bueno, y nos reencontramos como siempre el sábado que viene a las 20 horas aquí en Canal 10 haciendo más consentidas. Chau, chau, chau. Gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!